El sexenio de Andrés Manuel López Obrador en el plano político muestra fortaleza, pero en el terreno económico existen una serie de debilidades. El periodista y analista político Jorge Cepeda Patterson explicó en su columna de opinión que el país vive un peligroso entre política y economía. Y esa es la debilidad de tan poderoso presidente. Pero dicha cualidad, señaló, permitirá que en las próximas elecciones saldrá fortalecido, ya que las encuestas indican que Morena ganará 13 de las 15 gubernaturas que estarán en juego, y en el caso del Congreso resta saber si obtendrá la mayoría calificada o simple. Además, de acuerdo con las últimas encuestas, la aprobación al actual gobierno es del 50%, de acuerdo con el reporte de la consultora G.A. ISA. Mientras que consulta Mitowski, la ubica en el 57%.